Hola, bienvenido a tu programa Ecuador en Democracia, un espacio donde el Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado. Empezamos. Ecuador en Democracia ¿Qué es un referéndum y una consulta popular? Son mecanismos de participación ciudadana en los que, a través del voto, se decide sobre cambios legales y constitucionales para el Ecuador. El próximo domingo 21 de abril de 2024, acudiremos a las urnas para pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. El CNE, para cada proceso electoral, designa a las juntas provinciales electorales en las 24 delegaciones y una junta especial del exterior con su sede en Quito. Estas funcionan de manera temporal, es decir, mientras dura el proceso de elecciones. El dato electoral ¿Sabías que puedes votar con cédula vigente o caducada? Sí, como lo escuchaste. Si tu cédula está caducada, también te sirve para sufragar. Y así llegamos al final de este espacio. Toda la información la puedes encontrar en nuestras cuentas oficiales, página web www.cne.gov.es o en CNE App. Hasta la próxima. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2024.